Seguimos en México porque la pareja sospechosa de matar y descuartizar a por lo menos 20 mujeres se presentó hoy ante un juez. A la audiencia asistieron padres, madres, vecinos de las víctimas, quienes tuvieron que enfrentar al sujeto que confesó haber asesinado a las mujeres con espeluznante sangre fría. Un desquiciado que advirtió que si lo soltaban, seguiría matando porque odia a las mujeres. Lo que a nosotros nos preocupaba un poco era que lo fueran a declarar loco y este tipo no está loco, este tipo está muy cuerdo, sabe perfectamente lo que hizo, sabe perfectamente, tenía todos sus movimientos calculados, una persona loca no lo hace y nosotros estamos completamente, ya lo tuvimos de frente nosotros y lo vimos que es una persona completamente sana. Primero porque sacamos el cuerpecito de mi hija de un baldío y le hicimos pruebas de ADN y hasta apenas la semana pasada nos enteramos de que este desgraciado fue el que la mató. Bueno, como recuerdan, la policía arrestó a la pareja el pasado 5 de octubre tras encontrar restos humanos en su vivienda. El noticiero Telemundo tendrá más en su edición de esta tarde. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.